Marcelino, pasa, pasa. Gracias, Bonilla. Pero, chico Bonilla, ¿pero qué pasa aquí? Bueno, estoy investigando un caso y se van a perder mal desorden, hijo. No, no te preocupes, si yo voy por el mismo camino que tú. Ya, ¿y eso? Si ha vuelto Manolita, ¿no? Eso me dijo Clara. Sí, sí, ha vuelto Manolita, pero es que no me ha dejado dormir en casa. He tenido que dormir en el asturiano. Chico, me duelen los riñones. Pues algo habrás hecho, ¿no? Algo creo que bastante grave, así que necesito tu ayuda. Joder, no me asustes. Sí, siéntate, siéntate y cuéntame, hombre. Verás, todo empezó con unos salchichones catalanes, con unos empresarios catalanes y todo acabó con unas mujeres de mala vida. Y resulta que una de esas mujeres de mala vida con la que yo, bueno, necesito localizarla urgentemente. Me estás tomando el pelo, ¿no? Nunca he hablado más serio en mi vida, Bonilla. ¿Te has ido con una fulana, Marcelino? ¿Hiciste algo con ella? Joder, Marcelino, pues hombre, es que Manolita tiene más razón que un santo. ¿Hiciste algo con una fulana mientras ella estaba en el hospital? Eres un cara dura, perdona que te lo diga, pero eres un cara dura. Un sátiro. Ahora me están llamando sátiro. El caso es que todo este negocio que yo quería hacer con los salchichones era por el bien familiar, para ganar dinerito. Y, bueno, con los empresarios de estos catalanes que se llaman Margallo y Puyol. Eh, Marcelino, no entiendo nada. Ya es que no me estoy explicando bien. Lo que quiero decir es que mi socio en los licores, antes, Manolo, pues me dijo que a estos señores, para cerrar el contrato, hacía falta sacarlos por Madrid, que lo pasaran bien, que tomaran unas copas, que estuvieran rodeados de mujeres. Bueno, estos negocios de alto nivel se cierran así. Sí, sí, conozco este tipo de cosas perfectamente, pero, vamos, no sabía que tú hacías negocios de alto nivel. Era una manera de hablar bonilla. Bueno, que fuiste a un prostíbulo todos, como si lo hubiera. Pues mira, no fuimos a un prostíbulo, pero casi hubiera sido mejor haber ido a un prostíbulo. Bueno, Marcelino, tranquilo. ¿Quieres que te prepara algo? No, no, no quiero probar el alcohol en mi vida. Nunca más. No, sí, esto es para mí. Digo que si quieres una tila. Una tila sí, cojonudo. Venga, tranquilo. Qué rica. A ver, el caso es que... Bueno, porque fui a la pensión de Benigna a buscar una mujer de esas, que se vino con otras dos, con mi socio, con los catalanes y conmigo mismo, al Café Reyes y, claro, me vio todo el barrio. Bueno, eso demuestra que tuviste buenas intenciones. Alguien que por fin me entiende. O que eres tonto de remate, te emocionaste con la chica y te fuiste con ella al primer sitio que te vino un gana. Bonilla, no me fastidies, ¿eh? Vamos a ver, Marcelino, porque acabaste solo con la... ¿Cómo es? Marusa. Marusa. Se llama Marusa. Es gallega, por eso el nombre raro. Y el caso es que ella, pues, es cariñosa, simpática, maja, bastante guapilla. Marcelino, pero el carro no... No me estarás pidiendo que la busque, porque te has enamorado de ella o algo, ¿no? No me jodas, Bonilla, no me jodas. Si quiero que la busques es... Pues porque a lo largo de la noche acabamos el día y yo tomando copas solos, sin el resto. Y, chico, ya el siguiente recuerdo que tengo, pues, es... aparecer por la mañana en su cama sin los pantalones. Joder. Joder, mal asunto ese, ¿eh? Ya. Y yo lo que quiero saber es si... Durante la estancia en esa cama, si... Pues si... Si, si, si... O si no, 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 sí, lo entiendo perfectamente, Marcelino. Vamos a ver, tú sabes que yo pasé una época muy oscura, que me iba de farra casi todas las noches, con sus consecuentes lagunamentales, pero... Hombre, si te soy sincero, por todo lo que me cuentas, no sé, no hay mucho lugar a la duda, ¿eh? Ya. Hombre, a mí me gustaría pensar que, incluso borracho, yo no habría traición a Manolita. Pero la única que lo sabe es Marusha, y por eso tengo que localizarla. Bueno, pero que ha pasado ha desaparecido. Sí, ha desaparecido ella, y el contrato que encima logré firmar con los catalanes. Oye, Marcelino, pues esto ya lo haría todo mucho más. Ya, ya lo sé. Y si me das una descripción de ella, pues a lo mejor la puedo encontrar, no sé, en unas horas. ¿En unas horas? ¿En serio? Sí. Sí, porque en esta época que tuve yo de espalda, pues bueno, gracias a eso conseguí, bueno, pues tener en mi agenda contactos que a lo mejor me ayudan a encontrarla más pronto que tarde. Eso, Bonilla, sería estupendo. Es más, si encontramos el contrato, si quieres te ofrezco una parte del beneficio. Eh, Marcelino, que somos familia, no me habla. Bueno, sobre todo lo importante es que yo quiero hablar con Marusha y que me diga lo que ocurrió. Porque yo a Manolita le voy a contar la realidad. Y querría saber si lo puedo decir con la mirada alta o tengo que agachar la cabeza, avergonzado. Pues sí. ¿Vas a hacer algo, Bonilla? Bueno, Marcelino, dame la descripción. Gallega. Gallega. Morena.